Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video les voy a enseñar a cómo renderizar, a cómo grabar videos en 4K. La herramienta que yo utilizo para grabar la pantalla de mi equipo es esta que observamos ahora mismo en pantalla. Aquí tenemos el nombre, así la podemos adquirir del sitio web oficial de esta herramienta. Allí la podemos obtener, la instalamos en nuestro equipo, la ejecutamos y ahora vamos a ver cómo o en qué configuraciones yo la utilizo. Todo depende del equipo donde vayan a grabar. Todos los equipos no soportan la misma configuración. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la opción de video, observen en la opción que yo la tengo. Entonces vamos a dar un clic acá en esta opción y allí vamos a encontrar las diferentes opciones. Aquí me dice que hay una opción 264 a 60 FPS por segundo, me dice que Intel, entonces yo la tengo en esa opción. En esa opción, esta herramienta me graba súper, pero súper nítido, me graba a una máxima calidad, a una muy, pero muy excelente calidad. Yo tengo un video que he subido hace algunos días atrás, donde este video está en 4K. Si nosotros observamos todas sus calidades, vemos que está a 2160, que sería 4K. Es un video en máxima calidad, obviamente su tamaño va a ser muy, pero muy alto. Estamos hablando de una giga y eso que el video dura solo 5 minutos y quedó pesando una giga punto algo. A la hora de renderizarlo, obviamente se va a demorar mucho tiempo, pero es un video que merece, es un video que se merece un 10. Es un video excelente, con muy buena calidad, pero es un video que va a quedar con una excelente calidad. Entonces, ahora mismo, lo que tenemos que hacer una vez que configuremos esto acá, estos son los ajustes que yo utilizo. Simplemente damos clic en grabar. Ahora, cuando nosotros estamos editando, para editar yo utilizo la herramienta que observamos en pantalla. Esta es la herramienta que yo la utilizo. Aquí tengo una muestra, aquí tengo un pequeño clic de video para mostrarles a ustedes cómo se renderiza, cómo se configura, para que nos quede en 4K. Esto es una prueba de cómo renderizar un video en 4K, una vez grabado, en 4K. Como podemos observar, yo tengo ese pequeño clic, pero yo tengo que darle las instrucciones a la herramienta, para que me pueda renderizar y convertir este video que no está grabado en 4K, pero lo vamos a pasar a 4K. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dar un clic acá sobre esta rueda dentada, donde dice propiedades del proyecto, y allí vamos a dar un clic donde dice plantilla. Vamos a dar un clic allí y se nos abren unas opciones, unos formatos, unas calidades, unas resoluciones de video. Donde yo, por ejemplo, elijo 4K, formato de pantalla 16.9, que va a ser excelente. Entonces, tengo que elegir 4K por acá, tengo que irme acá a la opción donde dice calidad de renderización. Tengo que poner la mejor, aquí vamos a poner la mejor, el resto lo dejamos como está, damos clic en aplicar y aceptamos. Vamos ahora a dar un clic acá sobre esta rueda dentada y vamos a dar un clic donde dice profundidad de BIC. Vamos a seleccionar el máximo, en este caso es 24, y en calidad de remuestreo y la extensión vamos a poner la mejor. Allí vamos a dar un clic en aplicar y aceptar. Ahora lo que tenemos que hacer es renderizar el video, para eso vamos a dar un clic donde dice archivo. Vamos a dar un clic donde dice renderizar como. Y aquí tenemos varias opciones. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tenemos que elegir el formato de video que nosotros deseemos. Por ejemplo, un formato en HD, que sería una calidad también excelente, es Windows Media Video V11. Y vamos a seleccionar aquí 1080 HD a 8 megapíxeles, que sería a 30 FPS. Este es un video que va a ser de buena calidad, pero no en 4K. Si nosotros queremos 4K, tenemos que dirigirnos hacia la parte de arriba y vamos a elegir esta opción, esta que dice en Magic AVC slash AAC MP4. Allí vamos a encontrar varias opciones en 4K y varias opciones en HD. Por ejemplo, las primeras opciones que vemos están en 4K. Está desde la más baja hasta la más alta. Observemos que empieza en 25 FPS. Empieza en 25 FPS, me dice que para Intel. Y termina en 59,94 FPS. Este es un video que va a quedar en muy buena calidad. Como les decía, el tiempo para renderizar, sí depende de la extensión del video, depende del tamaño del video, y depende también mucho de su equipo como tal. Es decir, de la velocidad del procesador, la velocidad de la memoria RAM, etc. Aquí simplemente tenemos que asignar un nombre y elegir en dónde lo queremos guardar. Supongamos que yo ya tengo el nombre, ya tengo la ruta y todo lo demás. Aquí me dice el tamaño estimado de este archivo. Observemos que este es un pequeño archivo que solo tiene alrededor como de 15 segundos o menos y va a pesar 32 MB. Va a pesar 32 MB, que eso sería algo bastante considerable. Ahora un video de 5 o 10 minutos, pues va a quedar pesando 1 o 2 GB. Depende el tamaño. Aquí simplemente damos un clic en Renderizar y esperamos a que termine la renderización. Como vemos, como es tan pequeño el clic de video, pues la renderización va a ser muy rápida en este caso. Y una vez termine de renderizar el video, nos activa tres opciones. Una es cerrar, otra abrir carpeta y otra que es abrir directamente el video. Yo voy a darle un clic donde dice Abrir carpeta y vamos a comprobar de qué tamaño nos ha quedado el pequeño archivo que acabamos de renderizar. Como vemos, me dice que me ha quedado de 6,81 MB. Es un video que solo dura 6 segundos y ha quedado de todo ese tamaño. De esa manera fácil y sencilla, nosotros podemos grabar la pantalla de nuestro equipo y renderizar esos videos en 4K. Espero que este video les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy especial para todos ustedes. Que Dios los bendiga.